Ahora nos acompaña en el estudio Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt para continuar analizando la situación del incendio que afecta a la Reserva de Indio Maíz. Muchas gracias Víctor por estar con nosotros. Muchas gracias. Víctor, ¿cuáles son las últimas informaciones que tienen ustedes sobre este incendio que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas de esta reserva importante del sur de Nicaragua? ¿Este incendio se ha podido controlar? ¿Sigue avanzando? ¿En qué situación está? Sí, nosotros al día hicimos el corte ayer por la tarde de los reportes de los satélites de la NASA y hasta el día de ayer efectivamente seguía incrementándose el número de focos de calor, de incendio en la reserva de tal manera que vimos el avance progresivo porque tenemos la información día a día y realmente en este momento, el día de hoy ha seguido el incendio. Hay algunos esfuerzos que se están realizando pero realmente son insuficientes. Se habla, el último, el cálculo que hicimos fue de 5.200 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Kilómetros cuadrados o hectáreas? Son 5.200 hectáreas, lo equivalente a 52.7 kilómetros cuadrados. Eso para que lo podamos entender, ¿qué significa en relación a la extensión del núcleo de indio maíz? Es decir, estamos hablando de una reserva que tiene más de 2.600 kilómetros cuadrados. Sí, estamos hablando en términos porcentuales realmente una cifra que pareciera no relevante, pero el tema es de que este incendio está ocurriendo en la parte más diversa y de mayor riqueza ecológica. Hay que entender esa zona. Esa zona tiene bosques muy húmedos tropicales y este tipo de ecosistemas, este tipo de formaciones y los ecosistemas que la componen son de los de mayor productividad biológica en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, de que ahí en una hectárea pueden haber 280 especies distintas de árboles. Para hacer un ejemplo que mucho se usa es de que Europa solo tiene 100 especies de árboles originales. O sea, en una hectárea de bosque húmedo tropical tiene una diversidad muchísimo mayor que otras partes del planeta. Entonces eso, digamos, la hace sumamente frágil, la hace sumamente especial y de ahí el reconocimiento que la UNESCO le diera como reserva de biósfera. Esta es una zona que debería de no tocarse. Ahora, para entenderlo, ¿el incendio, este siniestro sí ha afectado el núcleo de la reserva? Sí, sin duda. Efectivamente comenzó en el refugio de vida silvestre. A ver, esa era una sola. O sea, no había esa diferencia. Pero se decidió en determinado momento el decretar la franja marino-costera, digamos, como un refugio de vida silvestre, porque efectivamente hay ahí la llegada de aves migratorias que se establecen ahí. Además, eso tiene un menor nivel de restricción para el desarrollo de actividades humanas. Ahí es donde vive la población. Ahí es donde se permiten actividades de pesca, donde hay algún tipo de actividad que se puede permitir. Es decir, en la reserva biológica indio-maíz se supone que es una zona que no debería de ser tocada. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Comenzó en la parte del refugio, pero ya está el 50% dentro del núcleo de reserva. ¿Qué representa? Estabas hablando vos del tema de la importancia que tiene en términos de especies indio-maíz. Entonces, ¿saben ustedes, han podido calcular ustedes como científicos, como estudiosos de la fauna y la flora de Nicaragua, qué representa en relación a las especies para el país las especies de fauna y flora que habitan, que están en indio-maíz? Sí. Bueno, no hay estudios completos, ¿verdad? O sea, realmente muy pocos países en el mundo logran hacer un inventario total de su flora y de su fauna. Nosotros no somos la excepción. El conocimiento que tenemos de ahí es reducido. O sea, no hay estudios concluyentes de un inventario total. Pero para ponerlo en perspectiva, digamos, los bosques tropicales en general en el mundo ocupan el 7% de la extensión terrestre, ¿verdad? Pero albergan el 50% de las especies, tanto de flora como de fauna. Eso te da una idea de la riqueza biológica, ecológica de este tipo de ecosistemas. Incluso, algunos piensan de que este tipo de recursos, digamos, es no renovable, porque una vez que son afectados es muy difícil el poder recuperar, digamos, las condiciones originales. Este es un potencial para la investigación científica, pero también un potencial en recursos genéticos que, tal como está el mundo, digamos, cada día son más importantes para encontrar soluciones a distintos problemas. ¿Qué va a pasar entonces con estas 5.200 hectáreas que han sido arrasadas por este incendio, una vez que se logra controlar? Sí. Hay algunos estudios realizados por una universidad de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, del huracán Juana, que es un tipo de bosque parecido, con menos lluvia que este, porque estamos hablando de esta zona para dar una idea, una zona que tiene 5.000 milímetros de precipitación, o sea, eso caen 5.000 litros por metro cuadrado por año. O sea, es realmente una columna de 5 metros de alto, ¿verdad?, que caen sobre un metro cuadrado. Son cantidades realmente fabulosas de agua, que en condiciones de temperatura, entonces tenés dos factores importantes, la humedad y la temperatura, que hacen de que ahí florezca la vida, digamos, de manera asombrosa. Bacteria, hongo, pero también, digamos, especies, por supuesto, de flora y fauna, que son muy importantes para el país. Esta reserva, a ver, el país tiene un sistema nacional de áreas protegidas. Tiene la reserva de biósfera de Bosaguá, la reserva de biósfera de Río San Juan, pero también otras reservas que están establecidas. Esto es lo que da la garantía de la estabilidad ecológica del país. Digamos, la interconexión entre estas reservas, en lo que se ha llamado el corredor biológico mesoamericano, del Caribe y del Pacífico, en el caso de Nicaragua, la función de estas reservas es la estabilidad ecológica, o sea, lo que hace que se mantenga en las condiciones físico-naturales del resto del país, depende de que estas reservas estén en buen estado de salud, cosa que ahora se está poniendo en riesgo con este incendio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.